La presentación de Belgrano y Atlético Tucumán. Se viene otro partido más por zona deportiva. Los capitanes con el árbitro Jorge Montero. Va a comenzar el partido, vamos a ver Atlético. Cazaca número 10. Ferreira. Atlético Belgrano. Comenzó el partido. Barato. La pelota viene por el sector derecho. Se viene Barato el capitán. Atlético con la pelota. Para Vecino, atención, viene Atlético. Pelota fuera cuando se venía. El número 4, Barcena. El 1 de Belgrano. Gamboa. Con su compañero va a salir Belgrano. Gamboa y también Molina. Molina que saca. Viene para Llanos. Apreciendo el defensor Quintero. Gamboa, atención. El 1. De cabeza. Se viene Belgrano. Viene el remate desviado. Del número 10, Jaime. Tiro libre para Atlético. Viene el centro. La pelota para Ferreira. Va Ferreira. El remate al arco. Gamboa. Sacando el 1. Federico Gamboa. Se viene por el sector derecho Belgrano. Pelota fuera. Lateral para el celeste. El pirata cordobés. Cazaca número 4, Ortiz. Gabriel Ortiz. Viene para Llanos. Quinteros de cabeza. Ferreira. Falta. Tiro libre para Atlético. Caminos. Buena jugada del 10. Jaime. Falta anteriormente lo que marca el árbitro del partido, Jorge Montero. Está lloviendo en esta jornada del fútbol. Con la cámara de Oscar Lobos. El número 11, Luis Caminos. Quinteros de Palomita. Otra vez Quinteros. Falta. Tiro libre para Atlético. Tiro libre para Atlético. Viene Quintero. Viene el centro. Gol. De Atlético. Apareció. Vino el centro de Alejandro Quintero. Se confió el 1 de Belgrano. Gamboa. Y el defensor de Atlético. Marca 1 para Atlético Tucumán. 0 para Belgrano de Córdoba. Alejandro Quintero. Al ángulo. Se confió el 1 de Belgrano. Está el 11. Caminos. Pierino. Quiere empatar Belgrano. Quiere empatar Belgrano. Gana Atlético por 1 a 0. Viene Pierino. Por arriba el travesaño. Vamos, vamos, vamos. Salgamos, salgamos. En el 4 de Belgrano. Vieron este lateral. Casa de 1 a 4. Ortiz, Ortiz. Todo Belgrano quiere empatar. Viene el centro, viene el centro. El 1 con los puños. Y se viene Maximiliano Ferreira. Barato, no pudo, Pierino El remate desviado Salida para Atlético Luis Caminos Quintero por un costado, otra vez lateral Luis Caminos Lateral para el Celeste Va Caminos, Barato Marcina, Ferreira Y se viene Atlético Viene el remate, gol Gol De Atlético Matías Ariel Palavecino Con la número 15 para marcar El segundo gol de Atlético Matías Atlético Tucumán 2, Belgrano 0 Pierino La pelota la tiene El defensor de Belgrano Y se viene Belgrano por el sector derecho Va Ortiz Para Pierino Rechaza El defensor Bazán Y se viene Ferreira Va Maxi Viene el centro Le queda Palavecino Saca el defensor Viene el 9 Va el 9 Falta De Quinteros Hay tiro libre para Belgrano Cuando se venía el 9 Ariel Viene el remate Por arriba El número 5 finalmente Alexis Andrada Barcena Molina Ortiz Vortiz Andrada Que bien que la hizo Belgrano En la salida Ahora la pierde Barcena Palavecino Barato Barcena Toca toca Atlético Viene Gol De Atlético Tucumán Juan Alberto Sánchez Sánchez Con gran categoría De 9 Sánchez Para definir Y marcar El tercer gol De Atlético El decano 3 El celeste 0 Barcena Palavecino Sacando Barcena Viene Llanos Falta anteriormente Tiro libre Para el celeste Tiro libre Para el celeste Acomodando la pelota Cazaca Número 11 Finalmente Molina Levanta Molina Sánchez Por el sector izquierdo Con Bazán Ortiz Andrada Andrada Falta Lo toparon De la camiseta Andrada Lo hizo rápidamente Con Ortiz Ortiz con la pelota Apertura Por el sector izquierdo Para Caminos El centro El cabezazo De Quinteros Que marcó El primer gol Del decano Sánchez Bazán Palavecino Salida para el celeste Barcena Va Barcena Mano Tiro libre Para Atlético Acomoda la pelota Cazaca Número 5 Franco Barato Exjogor de Tesorieri Franco Barato Pasó por las inferiores Hay Tiro libre Va el capitán Viene el centro Por el sector izquierdo No pudo Quinteros Salida para Belgrano Estamos en casi 15 minutos De este primer tiempo Ganando Atlético 3 a 0 Andrada Jaime Caminos Lateral para Atlético Barcena Cazaca número 4 Barato Va Barato Va Barato Va el capitán Jugando por el sector izquierdo Para Sánchez Sánchez para Palavecino Para Belcino Con Bazán Toca toca Atlético Va Bazán Bazán Pelota afuera Lateral para Atlético Sánchez Franco Barato Que no pudo Llanos Baril Llanos Quinteros Palavecino Que marcó el segundo gol Quinteros Levanta Para Ferreira Viene para Bazán El arquero Falta Tiro libre Para Atlético Tiro libre Tiro libre Para Atlético Atención Barcena Y Sánchez También está Barato Va Barato En el jugador De Belgrano Llanos Aguanta Llanos Otra falta más Tiro libre Para Belgrano Molina Tiro libre Tiro libre Para Belgrano Viene en el centro El 1 De Atlético Gonzalo Bazán Lo van a atender Al 9 Llanos Bazán con este lateral para Vecino pone el cuerpo para Vecino pero llega Andrada para Andrada, para Llanos para Andrada, buena jugada de Belgrano viene el centro, oh Quinteros Ferreira quitó Andrada para Vecino va para Vecino Sánchez Franco Barato y se proyecta Barcena el centro por abajo, gol gol de Atlético Tucumán apareció el número 10 Maximiliano Ferreira para tocar el balón al palo derecho el 1 de Belgrano el centro de Barcena, buena jugada de Atlético, está goleando el decano Tucumano sobre Belgrano, 4 a 0 Llanos va Llanos Barcena lateral que viene para Ortiz cubre Bazán pelota afuera salida para Atlético Gonzalo Bazán Quinteros para el defensor Caminos Sánchez Franco Barato la pierde, la recupera Andrada para Belgrano va Andrada Andrada con la pelota sigue Andrada para Caminos Caminos para el sector izquierdo juega con Jaime Jaime levanta, levanta de cabeza Sánchez Ferreira falta de Molina tiros libres para Atlético Franco Barato con este tiro libre 4 a 0 gana el decano primer tiempo por zona deportiva Barato Gamboa pelota al córner el córner Barcena allá sube Quinteros también está Sánchez Barato viene el centro de cabeza Molina pelota afuera lateral para Atlético viene el lateral para Ferreira que marcó el cuarto gol va Maxi el remate de Sánchez desviado pelota al córner finalmente marca Montero el árbitro tiro de esquina para Atlético que vino con una gran bandera el apoyo para los chicos viene el centro viene el centro para Quinteros de cabeza pelota afuera Franco viene el centro para Maxi Gamboa se le escapó otra vez Gamboa sacando el uno para Llanos Quinteros le queda a Caminos lateral para Belgrano sector derecho Gustavo Pierino Pierino con este lateral viene el centro viene el centro el arquero el arquero sacando Barcena Andrada desviado salida para Atlético Barcena recupera Jaime Andrada Caminos levanta levanta para Pierino pase largo y Jaime y Jaime indicación del árbitro Pierino dentro del área viene el centro rebotó la pelota en Franco Barato pelota el córner finalmente viene el lateral viene el lateral para Andrada de pecho Palavecino Ferreira Barato va Franco va el capitán por el medio juega con Palavecino de primera y se viene Bazán va Bazán con la pelota sigue Bazán el centro Molina Molina Jaime la recupera Juan Sánchez viene para Maxi Ferreira para Barcena pelota afuera estuvo muy cerca de marcar Barcena Palavecino para Ferreira para Ferreira por arriba Sánchez Barato se viene Barato por el medio el remate el arco Gamboa al rebote llega Molina Pierino Jaime domina Jaime Valdíez de Belgrano sigue Emanuel Jaime buena jugada de Emanuel falta tiro libre para Belgrano el número 5 Andrada Llanos lo tiene que hacer de vuelta Alexis Andrada Alexis con este tiro libre sobre el final del primer tiempo va Andrada le queda a Jaime Perino Deón Barcena Gamboa saca Gamboa para Llanos llega Quinteros Barato para Vecino llegando Molina el remate al arco Llanos pelota afuera se salvó Atlético el árbitro Jorge Montero marcó el final final del primer tiempo 4 para Atlético Tucumán 0 para Belgrano de Córdoba final del primer tiempo por zona deportiva segundo tiempo movió Belgrano Llanos hacia atrás con Jaime Belgrano con la pelota era el número 22 Fernández que está en cancha lateral para Atlético viene lateral falta 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 sobre Ferreira tiro libre para Atlético Barato Franco Barato con este tiro libre 4 a 0 gana Atlético los 4 goles en la etapa inicial Franco Barato viene para Sánchez Bazán Pierino Quintero Barato pelota al pie va Franco el remate al arco gol Sánchez gol de Atlético Tucumán otra vez Sánchez un remate de larga distancia y apareció Sánchez dentro del área para tocar el balón y marcar el quinto gol de Atlético Atlético 5 Belgrano 0 está Rubarte también en cancha casaca número 8 Nicolás Rubarte para Belgrano y el número 33 en Soauce viene el centro Sánchez afuera Sánchez Sánchez Barato gol de los decanos de La Rioja gol de Atlético Belgrano llegó al primer set Atlético frente a Belgrano su capitán Franco Barato 6 para Atlético 0 para Belgrano lateral por el sector izquierdo Fernández el remate el remate tapó el 1 está el gol de Belgrano gol Llanos gol de Belgrano Ariel Llanos apareció el número 9 para definir el 9 cocinero muy bien por Ariel Llanos Belgrano 1 Atlético 6 que marcó el descuento sacando Bazán Barcena Palavecino Barcena se viene Ruarte va Ruarte Llanos Barcena Barato se viene Atlético Barato Barato buena jugada levanta levanta mano de Fernández tiro libre para Atlético viene para Ferreira remate desviado Pirino se viene Belgrano por el sector izquierdo Palavecino Barato Barato Pierino Palavecino Ruarte Pierino Barcena si viene Atlético va Barcena el remate al arco tapó el 1 Ariel Llanos toca de primera para Enzo falta tiro libre para Belgrano Barco viene el centro viene el centro el cabezazo gol de Atlético doble cabezazo y el gol y el gol para los decanos de La Rioja Maxi Vilano Ferreira conectó de cabeza en el segundo cabezazo de Atlético 7 para Atlético Tucumán 1 para Belgrano de Córdoba Barcena va Barcena para Maxi Pierino que saca no pudo Ferreira Palavecino Pierino Ruarte Vera Andrada que ya está en cancha nuevamente la pierde la recupera Palavecino Palavecino Desviado el remate está Javier Quintana en cancha por Ferreira que marcó dos goles Barato Franco a través de Franco juega con su compañero Quinteros dos ex jugadores de Tesorera y viene el centro el cabezazo sacando Fernández Palavecino Sánchez para Barcena 7 para Atlético 1 para Belgrano Barcena gol de Atlético Palavecino para definir y marcar el octavo gol 8 para los decanos de La Rioja 1 para Belgrano sigue Franco Barato el remate tapó el 1 el remate de Quintana Andrada Palavecino la hay de ventaja va Palavecino Palavecino para Barato 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 se viene Atlético Palavecino Rodríguez va Rodríguez saca Rubarte Vera se viene Belgrano Enzo Vera Pierino Pierino tiene su gol remate al córner el defensor córner para Belgrano viene el centro y Juan Sánchez de cabeza al córner Camino levanta levanta pelota afuera lateral para Atlético Pierino va Pierino por el medio sigue Pierino falta tiro libre para Belgrano tiro libre para Belgrano Vera Emanuel Vera con este tiro libre 8 para Atlético 1 para Belgrano segundo tiempo por zona deportiva va Vera desviado viene el remate al arco era de González Fernández Vera Quintero Pierino Gómez sector derecho viene el centro pelota al córner tiro de esquina para Belgrano hay córner para Belgrano uno para Belgrano ocho para Atlético viene el centro Quintero de cabeza para Quintana se viene Quintana atención Quintana el remate al arco y el arquero el córner el arquero el córner está en cancha Maximiliano Bazán también barato Rodríguez Barcena Quintero que sube también Quinteros otra vez respondió el arquero de Belgrano Belgrano con Alexis Andrada Enzo Ause Claudio Abayone Luis Caminos Gastón Fernández Federico Gamboa Enzo González Emanuel Jaime Ariel Llanos Alejandro Molina Jairo Muñoz Gabriel Ortiz Lucas Ramírez Matías Reynoso Nicolás Ruarte Jonathan Varas Emanuel Varas Emanuel Vera y Gustavo Pierino Gómez mientras vemos el gol de Atlético Tucumán otra vez Hugo Quinteros para marcar el gol de Atlético el defensor del decano marca nuevamente Alejandro Quinteros Atlético 9 Belgrano 1 el árbitro marca el final terminó el partido con una goleada histórica de Atlético Tucumán frente a Belgrano de Córdoba 9 para los decanos de La Rioja 1 para Belgrano usted lo ha vivido por zona deportiva junto a la cámara de Oscar Lobos voce los protagonistas con los jugadores del decano de La Rioja Alejandro Quinteros felicitaciones hola Gallo muchas gracias la verdad que se tiene que dar este partido porque veníamos para el partido con mucha traba y gracias a Dios se ha abierto el arco y espero que sigamos así y justamente vos marcaste el primer gol si si la verdad se ha dado y bueno la verdad es un apoyo de todos los compañeros es un es un esfuerzo en conjunto saludo al capitán Franco Barato también lo felicito Franco muchas gracias a Gallo saludo a todos la audiencia creo que hicimos un lindo partido lo merecíamos ganar porque ya venimos metiéndole muy duro se merece más el chango era imposible perder hoy y creo que le debo un saludo a la gente que lo apoya todos los días y a la familia que siempre también lo apoya muchos hinchas de atlético aquí en La Rioja sí así parece yo soy de boca pero bueno a jugar al decano también lo saludo a Juan Sánchez bueno lo felicito Sánchez muchas gracias Gallo este triunfo es dedicado a toda la gente atlético este es el esfuerzo que se ve todos los jueves en el entrenamiento y lo podemos demostrar los sábados acá en España ¿te tocó marcar varios goles? sí Gallo por ahora estamos de goleador sin cabo que sigan por el mismo camino si Dios quiere bueno volviendo al triunfo porque en la fecha pasada habían empatado empatamos uno a uno lindos partidos con Lanús los chicos juegan bien también así que bueno por lo menos ya vamos encaminados por arriba ¿te dedicado a quién es el triunfo? a mis compañeros a mi familia que está afuera que siempre lo apoya a la familia de los chicos así que esto es del grupo no es de uno solo así que y para mi mujer que siempre me viene a ver nunca le dedico un gol pero a la familia siempre en especial y bueno a todos los compañeros también lo mismo un saludo a toda la familia de los jugadores y la verdad que todos juntos podemos hacer una gran cosa acá